Y soy un hombre casado y no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Pues si otra mi esposa no le hará llorar Ha llegado el final Y soy un hombre casado y tú lo debes saber Pues no digo mentiras, tengo nuestro bien La ilusión que nosotros ya no puede ser Tienes que comprender Vamos a cantar los puertos como dice Dile, que te hagan puesto, eh Que cosa, ya te vi Ay, ya ve, díselo Ahora me quedan cicatrices Y tú harás lo que dices Sin comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado y no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida Aquí va lo que cae El coqueto le dice Yo, 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 yo Mírate Llevo el tsunami tercero, mírate Esto se llama, esto se llama Yo, 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 yo Vamos a cantarlo fuerte, como dice Fuerte Esas son cosas Que te hagan puesto en Cuando ya está aquí Y en la pura realidad Ya ves Ahora me quedan cicatrices Y tú harás lo que dices Sin comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado y no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida Aquí va lo que dices Vamos a terminar Oya mire que Me pide si te a veces Por que te brinde mi cariño Pero eso no puede ser Esto no es amor bienito Eso que el tempo está pidiendo a mí Pensé lo digo a tuyo Te asegúrate no puede ser Y desde ese tiempo que no siento nada De hacerlo contigo Entiéndelo, compréndelo Ya no, mi amor, es que hay No, de una vez, yo tuve Tengo la vida, seguro, mamita, ya lo olvidé Mentirosa, yo, 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 yo Yo estoy seguro, la culpa que usted mira, boy Ya no me llames, que no puede ser Mentirosa, y no me pidas Que vuelva junto a ti, que te casará Con el mambo Cintura, mami, cintura El nuevo paso que está de moda El nuevo paso que está de moda Ahora que todo junto lo ve y lo va a hacer Y como dice Y se está niña, y se está niña Y se está niña, y se está niña Y se está niña Esto se llama, esto se llama Voy a usar y son Bien Y se está niña, y se está niña Mira que yo, 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 yo Te traigo cosas buenas No te confías, no Tú me pides Yo Lo que yo traigo No puede ser No te confías, no Mira que yo, yo, yo Ya no te puedo querer Oye mi amor Cintura, mami, cintura Que llegó Es una misa cero para ti Por eso mira Po, 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 po Y no me pidas lo que tú y tú y tú No me pidas lo que tú no te mereces Y no me pidas, morena, linda No me pidas lo que tú no te mereces Recuerda Lo que no, no se, no crece No me pidas lo que tú Y no me pidas lo que tú y tú y tú No me pidas lo que todo te merece, mira que yo, 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 ya no te puedo querer No me pidas, por mentirosa, no me pidas lo que todo te merece, no me pidas Traycionela, no me pidas lo que todo te merece, no me pidas ¡Qué bonza! No me pidas lo que todo te merece, no me pidas lo que todo te merece